Hola, ¿qué tal mis niñas? Vamos a comenzar con nuestra clase de hoy, que es la Iglesia en la Nueva España y el descontento social. La Iglesia en la Nueva España. La Iglesia Católica desempeñó un papel fundamental en el virreinato. Se encargó de la evangelización de los indígenas y de vigilar la práctica del catolicismo en estas tierras. Acumuló dinero y propiedades provenientes de donaciones, diezmos y limosnas. Con ello, se realizaron obras de beneficencia como la construcción de orfanatos y hospitales. Además, se edificaron colegios y se pagó a notables pintores, escultores y arquitectos para construir y adornar las majestuosas iglesias. Un ejemplo de ello son las iglesias que tenemos aquí en Puebla. La influencia de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se encargó de la educación de los novohispanos. Vigilaba la práctica del catolicismo y las buenas costumbres mediante el tribunal del santo oficio o inquisición. Conmovió el orden y la paz para los feligreses. Asumió funciones bancarias al prestar dinero a comerciantes y mineros. Los obispos y clérigos tenían más autoridad que las mismas funcionarios civiles del virreinato. El descontento social. Durante el virreinato, los grupos sociales vivieron situaciones diferentes. Mientras los españoles gozaban de privilegios, poder y riquezas, los criollos se les negaban esos privilegios por haber nacido en América y vivían a disgusto por tener menos derechos que los españoles. El resto de la sociedad sufría condiciones de desigualdad. Por ejemplo, los indígenas vivían en pobreza. Los esclavos realizaban trabajos muy pesados. Y las castas eran discriminadas. Por ello, se rebelaron o provocaron motines en varias ocasiones, pero no cambió mucho su realidad. Algunos ejemplos de estas rebeliones. Los esclavos, por ejemplo, en 1609, en Yanga, Veracruz, se rebeló contra los malos tratos de los españoles y se declararon libres. Aquí tenemos la imagen de los esclavos. Las castas, en 1692, en la Ciudad de México, incendió el Palacio Virreinal. Y esto provocado por que tenían hambre y por la escasez del maíz. Acá tenemos. Los indígenas, en 1766, en Pascua, Michoacán, llamados los purépechas, se rebelaron contra las autoridades españoles porque querían que dejaran sus tierras. Entonces, hubo una rebelión. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos la próxima.